Y bueno, bienvenidos a una nueva video de reacción para el canal, muchas gracias a los que estén pasando por acá de verdad, súper agradecidos con ustedes Recuerden que abajo la vez que se van a tener lo que es el link del instagram en el canal, ahí voy a estar postiendo fotos de los artistas y las artistas que estoy por reaccionar a los que ya reaccioné por supuesto Pasen por ahí abajo, también ahí abajo van a tener lo que es el link oficial al video que estoy reaccionando, vayan por allá, le dan like, lo miran, se suscriban a su canal, después vienen para acá ¿Por qué les digo esto? Porque el audio y videos están modificados para lo que es YouTube, si no hago esto chicos, no puedo subir videos, ya lo expliqué un montón de veces, por eso el audio está súper bajo Por eso tiene ese visual, no sé por qué motivo a mí me bloquean los videos, pero bueno, yo no quiero buscar más opciones porque siempre terminan y me estreso nomás y no encuentro ninguna solución Así que nada, me encantaría que formen parte de los malditos y malditas desgraciadas del canal, por favor, me encantaría que formen parte Pueden hacerlo por acá, le dan a la campanita para que te lleguen notificaciones de los siguientes videos, por supuesto, y se quedan acá con nosotros, así nos llamamos nosotros, malditos y malditas desgraciadas Según queramos Este, lista de reproducción, él no tiene por el momento, tampoco pude reaccionar a los, no me lo habían pedido, la verdad que no me habían pedido Que traiga presentaciones de en vivo de lo que fue el programa, lo vi a él en el video de Dalú, de 10 minutos, estaba ahí Lo sigo en las redes, así que por eso me enteré que estrenaba su videito Y bueno, acá estamos para apoyar un poco y ver qué nos trae en su música Vamos a entrarle a esto, de verdad Vamos a dejar una meta Es un estreno, vamos a meter, yo creo que va a venir bastante gente, espero que venga bastante gente a apoyarlo Vamos a poner una meta de 150 likes para este videito Y apenas pasemos los 150 likes, traemos un nuevo video del programa Me habían pedido uno del lío que hubo, me parece que hubo un lío ahí en el programa con Dana Si quieren que traiga ese video, ya me lo descargué y todo porque me lo pidieron, me dejaron el link Pero bueno, ustedes decidirán si quieren eso o me ponen otro que quieran que reaccione a alguna presentación en vivo Lo ponen ahí abajo y ahí reaccionaremos Este vamos con este tema que se llama, como dije se estrenó hace unas horas Nadie duele para siempre, se llama el tema Gibran Gutiérrez No sé si es Gibran o Gibran Díganme abajo si es la primera Gibran o si es la segunda Gibran Díganmelo ustedes, así lo puedo pronunciar bien Y vamos a darle Ah, quiero decir que ese nombre nunca en mi vida lo escuché Me parece súper copadísimo Gibran o Gibran No fumes, no fumes Desgraciado, no fumes Hace mal Y sos cantante Abandoná ese vicio por favor No fumes, no fumes, no fumes Y me gusta este efecto Y me gusta este efecto Que puso, no sé si lo habrá hecho él o que Si tuvo producción atrás A veces los artistas cuando son independientes No sé, creo que es el caso Cuando son independientes Tienen que hacer todo lo posible para que sus videos Tengan un plus más Y recuerden esto Que yo siempre digo en todos los videos Ya reaccionar a Lu A Denise A Angie Hay un montón de A Gonei Hay un montón de artistas chicos Que tienen que apoyarlos Porque no solamente es porque Los quiero apoyar Es que están trabajando duro Duro para que Otros conozcan su música Para que conozcan el esfuerzo Que están metiendo Para que vean El amor que tienen a la música Y que nos dan Yo siempre digo que Que cada canción que hace un artista independiente Vale más Porque es el esfuerzo De ellos de poner la plata Para poder hacer el videoclip Para poder ir a un estudio Ensayar en un estudio Para todas las cosas que tienen que hacer Esos tienen que valorarlo un montón Si uno lo dio en cada video Me encanta Reaccionar a artistas Que son súper conocidos Que va a tener un montonazo de vista Pero como verán en el canal Hay artistas que tienen 10 reproducciones 5 reproducciones A mi me gustaron los artistas Y los sigo trayendo Sigo buscando su contenido Y sigo trayéndolos al canal Porque quiero descubrir más de ellos Porque me gusta Lamentablemente Si a otros no les gusta A mi me está gustando Lo que estoy escuchando Va a ser en el caso de él Me gusta muchísimo su voz Me gustó mucho la voz que tiene Y la melodía que está teniendo la canción Y voy a seguir apoyándolos Así tenga 3 reproducciones El video Cero No me importa Yo quiero escucharlo Y poder conocer su música Si a otros les encanta también Bienvenido sea al mundo de la música De él O de otro artista que sea Que tenga pocas reproducciones No me importa A mi empleado Quiero escucharlo Yo por lo menos Si a otros les parece lindo Perfecto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y ya pone Por algo en especial No sé si iba a poner un 7 O iba a dibujar una letra ¡Uh! 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 Fotografía, arte y edición Guitarra, batería Piano Compositor, él ¡Bien! Bueno, cantautor Genial, chicos Genial, un cantautor Como ya los que mencioné anteriormente Que he estado conociendo Amo que nos den, como siempre digo Sus vivencias En una canción y después nosotros la tomamos La procesamos Y la hacemos nuestra Por alguna vivencia que tuvimos nosotros Eso es súper genial, siempre valoro eso un montón No sé que sean los cantautores lo que hacen ellos Me gustó la canción El video fue súper simple, pero me gustó mucho El videoclip y que se veía como Re Ya les mencioné Este... Me gustó... Bien... Fotografía Súper bien Me gustó mucho estéticamente El video se veía muy bien Y las tomas Súper bien... Tomadas Me gustaron las tomas Me gustó que sea una balada Bien, empezó con una balada Y los que empiezan con baladas es como... Fuerte Porque hay que empezar con una balada Y no con algo... O ya sea más pop, más urbano Para entrar en el tema de la música Este... Está súper bueno Para mí es un plus más grande todavía Que empiece con una balada Porque puedes empezar con una canción súper movida Para tener un poco más arriba al público Pero que empiece con una balada A mí eso Su voz suena súper bien Me gusta mucho la voz Y qué más No, tenía piano Que amó el piano Así que... Ha llegado Este... Nueva lista Nueva canción para la playlist Así que nada Del 1 al 10 Vamos a ponerle 9.50 No, vamos a poner un 9 Me hubiese gustado escucharle con otros matices en la voz O algunas notas más altas O algunos jueguitos más En la voz Me hubiese gustado un poquito más Escucharlo más así Para que explote un poco más la voz Eso Por esa razón Porque después dije que el visual me gustó La canción es súper linda La letra de la canción es súper linda Y la melodía o instrumental Me ha agradado muchísimo Por eso le bajo un chiquitín Siempre me dicen que le ponga más o menos un puntaje A los videoclips que estoy reaccionando Del punto de vista mío Así que ahora quiero Ustedes son fans Pónganme ahí abajo Sáquense de la cabeza Como siempre digo Que son fans de él Y díganme cuánto le ponen al visual Y al audio que escucharon O a la canción que escucharon Pónganme ahí abajo Y yo los voy a estar leyendo Vamos a ver si consiguen o no Gracias por mirar Y nos estaremos viendo en una próxima video de reacción Así que hasta la vista Chiquillos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!